John Biafaramina, exfutbolista, destacó en varios clubes colombianos e incluso fue campeón de la Copa Libertadores, pero su destino cambió radicalmente tras su captura ordenada por el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo fue seguido por la DEA durante dos años, lo que le dio las suficientes pruebas para solicitar la captura de los encargados de enviar droga utilizando a Centroamérica. Incluso dentro de las pesquisas se cree que por medio de pistas clandestinas y de lanchas rápidas se utilizaron varios países centroamericanos para las labores conjuntas que desarrollaban con carteles mexicanos. Era el coordinador principal para conseguir las pistas clandestinas en Colombia. También era encargado con el sujeto conocido como mi señor de la ruta del Pacífico hacia México y establecía contactos en Apartado y en Turbo Antioquia para transportar dichos estupefacientes hacia Centroamérica. De momento se está indagando si los detenidos tenían propiedades en Costa Rica y países vecinos o descubrir grupos paralelos en el centro del continente. Eso era 28 millones de dólares, más de dos años y medio de estar delinquiendo y contaban como ustedes ven, no solamente con coordinaciones internas desde los lugares de producción y acopio de estupefacientes para el transporte en diferentes lugares del territorio nacional, sino también la salida hacia el exterior. Se cree que la organización habría enviado un aproximado de tres toneladas de cocaína durante los últimos años.